y ya comienza Hola a todos, bienvenidos hoy estamos en una cobertura, bueno estamos en una situación un poco especial porque cambiamos de sistema así que no tengo que ponerlos en Facebook al lado, voy a abrir Facebook para ver nuestros comentarios espero que estén muy bien espero que se va très bien espero que vous commencez très bien la semana avec de la papaya y avec de la banana pero como se dice en francés espero que vous avez la banana espero que tengan la banana, que tengan la risa que tengan la energía ok bueno ¿cómo se hace? conté-moi, ¿cómo va la vida? conté-moi, ¿cómo lo hacemos un poquito la semana? mientras lleguen a las otras personas porque empezamos un poquito más tarde pero, bueno vamos a ver muchas cosas hoy en el programa de hoy vamos a como de habituales las revisions vamos a ver los puntos cardinales todo eso, todo eso vamos a hacer una pequeña lectura vamos a comenzar un tema un poco... continuamos un tema sobre la habitación, los verbos, las proposiciones y vamos a comenzar el tema de la villa bueno, imagino que está muy bien imagino que está muy bien que empezamos la semana con la sonrisa y bueno dos segundos mientras ingreso al facebook para ver sus comentarios en vivo ok muy bien ok, bueno ah, bueno no, no sé si el sonido está mejor para ustedes vamos a configurar este aparato para que el micrófono vamos a configurar este aparato para que el micrófono tenga más sonido ok, subí todo el volumen espero que estén escuchando bien y me dicen si hablo más fuerte ok, muy bien très, muy bien veo que ya se escucha mejor ah, todavía se escucha abajo no sé ok bon, très bien ok, je vois que ça vous commencez a bien écouter bon alors, comme je vous disais aujourd'hui dans le programme je vais vous mettre le partage de mon écran je vais compartir la pantalla para que vean estamos estrenando un système así que me perdonarán la lentitud de hoy ok très bien donc oups, oups, oups estamos muy adelante donc aujourd'hui comme d'habitude c'est moi David qui commence le cours et il y aura Alejandra jeudi prochain alors comme d'habitude l'adresse de notre blog c'est curso de francès guion cnuporcolombianosune punto blogspot.com y recuerden que los cursos quedan grabados esta es la séance numéro 13 esta es la décimotercera session la semaine 7 sur 24 et rappelez-vous que mardi c'est moi David et jeudi c'est Alejandra donc on va réviser et on va faire les points cardinaux alors aujourd'hui on va voir pour les points cardinaux on va utiliser comme excuse la région de Bretagne la région de Bretagne est un peu la région de attachement que est une région que conozco bien parce que je connais une famille et Bretagne est une région qui a plusieurs ciudades à la différence de la Colombie en France il existe des villes comme dit en espagnol capitales mais en français on dit pas capital on dit chef-lieu ou préfecture les chefs-lieux en rouge c'est un peu la capitale administrative et les villes importantes par exemple en Bretagne il y a quelques villes en bleu c'est des villes qui sont importantes en population ou qui ont une importance économique par exemple Rennes c'est le chef-lieu du département qui s'appelle Ile-Villenne en esta région dont vous voyez ici en le mapa il y a quatre départements qui en français c'est département et comme vous pouvez voir il y a quatre chefs-lieux ou quatre préfectures différence de la Colombie en France le département disons les représentants les plus importants de l'état ce n'est pas les gouverneurs en France il n'existe pas la figure du gouverneur il n'existe le préfet il n'existe en France il n'existe il n'existe comme nous les gobernations parce qu'en França il n'existe une autre culture et c'est que le représentant du l'estat mande comme comme nos représentants que sont les préfectures et le que serait le gobernateur pour nous est le président de la région en France il président de la région alors dans la région bretagne il y a quatre départements il y a le département de l'île vilaine c'est ce département qui se llama l'île vilaine non si si il n'apparece mais quand vous qu'en bretagne le van a ver l'île vilaine más ou menos est esto donc si ven le puntead que hay aquí le chef lieu d'île vilaine c'est renne qui est aussi la capital de la région donc le département de l'île vilaine il y a la capital que en france non se dice capital c'est chef lieu et que est l'île vilaine renne perdón renne est au même temps comme la capital de la région porque también en Francia a diferencia de Colombia las regiones tienen una importancia política y tienen como un presidente de región entonces el presidente de la región bretaña está en Rennes il y a le departement du morbihan este departamento se llama morbihan que en breton signifiqua el marcito el pequeño mar que es más o menos toda esta parte por acá no sé si viene el curso robo il y a le departement de Côte d' Amor del departamento de Costas de Amor que es más o menos esto al ladito de San Maló San Maló le con ese ya saben cuál es San Maló y está el departamento que tiene un nombre muy curioso que es el del fin de la tierra fin ister es en francés se dice fin ister que viene del fin ister que es el fin de la tierra porque viene el último pedacito que está aquí entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a dónde es situada una ciudad con la otra me van a decir en qué situación geográfica estoy hablando de Poincardino está una ciudad con respecto a la otra que les voy a decir entonces vean la flecha de donde sale la flecha hacia donde va la flecha es decir donde está la ciudad de la que apunta la flecha con respecto a la ciudad de de depart donc première ville première ville mor le mor le quelle est la situation de mor le par rapport a brest cuál es la situación de mor le con respecto a brest departamento de que es el delfín de la tierra a ver los leo no veo los comentarios como hago no veo los comentarios ah ok très bien Carlos très bien es lo único ah yo sé très bien yo sé hay gente que tiene una idea y que tiene razón pero solamente una parte de la razón y gente que ya se la cogió rappelez-vous ici il y a dos situaciones il y a une situación vertical y une situación horizontal que se pasa quand on a une situación que est au milieu que pasa cuando una situación está en el medio por aquí veo que dicen morley tal est morley au nord pero que pasa cuando está entre las dos y entonces veo que par ejemplo betty entre varias personas betty betty a la p ha répondu très bien morley est au nord est de bres pourquoi parce qu'on dit nord parce que évidemment si miramos en el eje vertical está hacia arriba pero si miramos en el eje horizontal está la derecha y como en español nosotros decimos el nordeste en francés se dice igualito nord nordeste nord est ok morley et nordeste de brest rappelez-vous c'est une exception le mot est como no es el verbo être esta palabra tiene que pronunciarse todo est est nord est normalement le de ne se prononce pas on dit nord mais dans ce cas il y y y y y y y y acuerdan que habíamos visto la liaison en alguna clase hoy la vamos a volver a ver y de una vez les adelanto esta es una liaison nord est ok très bien ¿qué es la situación de l'orient par rapport a l'anion quelle es la situación de l'orient par rapport a l'anion no no de l'anion très très bien Rosalvira como si que sur non Rosalvira d'ailleurs m'a dicho que sud de ojo Adriana ¿qué es la situación de l'orient par rapport a l'anion dije l'orient con respecto a l'anion ojo que es de dónde sale o sea cuál es la situación de dónde está la punta con respecto al de dónde sale la flecha atención ok quelle est la situation de van par rapport à s'embrieux attention l'orient et c'est la localisation c'est et l'orient et au sud de l'anion ok quelle est la situation de s'embrieux par rapport à van yo ana a a a a a a a maria alejandra valeria très bien Sambrieu est au nord de Vannes Sambrieu est au nord de Vannes Finalement, quelle est la situation de Quimper par rapport à Rennes? Quelle est la situation de Quimper par rapport à Rennes? Si salimos de Rennes, ¿hacia qué direction tenemos que ir? En termes absolus, c'est l'Ouest Quimper est à l'Ouest OU se prononce OE EST, dans ce cas específico, se prononce EST Ouest de Rennes Si, está un poquito al sur, pero estamos hablando en términos más generales Si ven, la línea es más bien derechita No mucho, pero ahí vamos Attention O Nord Pourquoi O? Quelle est la lettre, la première lettre de Nord? C'est quel type de lettre? Est-ce que c'est une voixlle ou est-ce que c'est une consonne? Au sud Au nord A l'Ouest Hemos visto esto muchas veces y van a ver que eso se repite por todo lado en francés Siempre, siempre, siempre que tengan preposiciones, miren con qué letra empieza la palabra que sigue Por ejemplo Nord C'est une consonne Donc, je peux dire O Sud C'est une consonne Je peux dire O Ouest C'est une voyelle Je ne peux pas dire O Ouest Je dois séparer A et l'apostrophe Ok? Donc, attention C'est très important dans l'orthographe du français Ok? Donc Morlai est au nord de Dresde Lorient est au sud de Lagnon Saint-Brieuc est au nord de Vannes Et Camper est à l'ouest de Rennes Information un poco cultural En Francia No es porque una ciudad sea la capital de un departamento que es la más importante Por ejemplo Rennes es la ciudad más importante de Ile-Villen Que es el nombre del departamento que les había dicho que es este punteadito que sigue así Si ven es como todo este lado Pero hay ciudades como Brest Que es muchísimo más grande y es más importante económicamente que Camper Camper es chiquitico, es una ciudad muy bonita Pero en Brest están todos los astilleros que son como los que hacen los barcos Igualmente Lorient Lorient Es donde están los astilleros del sur Brest es más militar Y Lorient es más como Loisir Como para navegar No es militar Ok? Entonces No es porque vayan a una ciudad que es la capital que van a ir a la ciudad más grande Y eso sucede mucho en Francia Van y Lorient por ejemplo son más o menos equivalentes No son ciudades muy grandes porque en las regiones no hay ciudades muy grandes Pero no es el peso que tienen las ciudades capitales en Colombia, por ejemplo Ok Todo simplemente como esa, como información cultural Y por ejemplo en los equipos de fútbol Lorient Y creo que Morlet también Yo no soy muy bueno poner fotos Pero estas ciudades, si no me equivoco, Morlet Tienen un equipo en la Liga 1 Que es la Liga del equipo profesional Donde juega Messi Que lo vieron la semana pasada Y Lorient también es muy conocido Y Rennes Creo que es más importante Lorient en fútbol que Rennes Que no me escuché mi suegro Ok Un pas Présentez la persona y décrivez la imagen Quelle es la finalité On va voir C'est Ce sont Et il y a Ok Donc Le but aujourd'hui c'est Que vous me décriviez Quelle est la forme correcte Ok Il y a trois images Ok Ma prof de yoga C'est Ce sont Ou il y a Je vous lis Ma prof de yoga C'est Ma prof de yoga Ce sont Ma prof de yoga Ou il y a Ma prof de yoga Ok Je commence à voir Là aussi Attention à l'orthographe Je vois que vous êtes calés Je vois que c'est muy bien Ben oui C'est ma prof de yoga C'est ma prof de yoga C'est ma prof de yoga Orthographe Orthographe De donde sale esta Esta Se me olvidé el nombre De donde sale este símbolo Resulta que esta palabra Si no existiera en francés la regla de eliminar las es Seria Ce Como el de ce son Ce E Si en francés eso funcionara Ok La apostrophe Très bien Hugo Merci Donc En francés La apostrophe Sale como Hay una e de ce Ce Y hay otra e de e Recuerden que yo les dije que en francés eso no funciona muy bien Entonces que hacen los franceses Ponen la apostrophe Y Unen en una sola palabra Ce Ojo que ce die Ce die es lo que hay debajo de la c de sa por ejemplo Es la ce con una cosita abajo Esa es la ce die Entonces Esto sale Porque este ce Pierde la e Para unirse con la palabra e Ok Atención C'est orthographique C'est obligatoire Ok Porque si no c'est Existe la palabra c'est Que es la contracción de En inglés Central European Standard Time Que es el La hora Estándar del centro de Europa Donde está Francia Que es GMT Más uno En 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 invierno Y más dos En verano Ok Le dice No te preocupes Recuerden que están aquí para aprender Y si se equivocan Aprenden porque se equivocaron Y dicen Ay el profesor me regañó Pero no es para No es para No es para darles vergüenza Es para decirles Ojo Que eso es importante Ok Valeria Cedilla ¿Cedilla suena como una S? Sí Porque la C en francés Cuando está con la E Suena S S Con la I Como en español Pero cuando está con A O U Suena Entonces Cuando Uno Quiere utilizar la C Para que suene como S Cuando no hay una E O una I Uno Tiene Que usar la Cedilla Para decir Esta C Pronúnciala Como si hubiera una E O una I Adelante Ok Y a veces Esa Cedilla Viene de palabras Que tenían El sonido S Antes Por ejemplo SA No sé si hemos visto La palabra SA Es una Cedilla con una A Que significa eso Viene Es una contracción de la palabra Sela C E L A Que significa exactamente eso Eso Ok Pero la gente no dice Sela Eso es muy Rechichi Ellos dicen SA Porque es más rápido No sé si las escuchan Pero hay gaviotas Lo que significa que es posible Que haya lluvia Llegan desde el mar hasta París Ok Mes parents Mes parents Mes parents C'est Ce son Où il y a No se me congeló el chat o no Ah Ok Ce son Très bien C'est correcto C'est parfait Pero a veces los franceses cometen el error y no crean que porque los franceses son franceses y hablan bien francés. Ellos hablan súper mal el francés muchas veces. A veces yo los corrijo. A veces Ellos dicen C Mes parents Pero eso no significa que esté bien. Es un error. Pero la gente lo utiliza. Quizás algún día se convierte en una regla. Porque un error cometido muchas veces se convierte en una regla. Pero la forma correcta es Ce son Mes parents Así que si ustedes ven un C Como semaprop de yoga con un pluriel No se sorprendan y digan, bueno, no está bien. Yo entiendo lo que quieren decir, pero no es la forma correcta. Ok Très bien Très bien Y finalmente Des halteres Recuerden que les halteres son las pesas Ce son o il y a O c Veo que ustedes responden lo que yo estaba pensando, ¿eh? Bon, il y a des halteres. Pero aquí hay una trampita. ¿Por qué? Porque ustedes pueden usar C Ce son, perdón. No sé. Recuerden que no es la forma correcta. Ce son o pueden utilizar il y a Pero dependen de qué quieran decir Ustedes me están describiendo la imagen total. Es decir, ¿qué hay en la imagen? O me están diciendo qué es esa cosa que está ahí Si ustedes me están diciendo la cosa que está ahí, en este caso sería ce son Ok Ok Pero si ustedes están diciendo en la imagen ¿Qué hay en la imagen? Il y a des halteres Como en este caso podrían decir Dans l'image Il y a mes parents Es decir, no están hablando específicamente de los padres, sino que están diciendo en la totalidad de la imagen hay una cosa O hay varias cosas, que recuerden que il y a es sin variable Y entonces, ¿qué hay en la imagen? Dans l'image il y a mes parents Dans l'image il y a ma prof de yoga Entonces, a veces son intercambiables, pero depende de lo que ustedes quieran decir Ustedes están presentando una cosa dentro del todo O están hablando de una sola cosa específica Por ejemplo, en esta imagen Yo puedo decir Il y a mes parents Il y a des arbres En esta imagen Il y a un mur Un mur M-U-R Y podrán saber Es una palabra muy transparente Si tiene español Solo tiene una letra de más Pero es ¿Qué quieren decir? ¿Qué es que vous voulez dire? ¿Es que vous voulez señalar la cosa específica? ¿O es que vous voulez describir una cosa dans une image? Entonces, es una cosa dentro de una imagen Dentro de esa totalidad O están señalando algo directamente Sin importar que otras cosas haya en la imagen Esa es la diferencia Y por eso Se puede decir que son intercambiables Pero con respecto a su intención Que es lo que ustedes quieren decir ¿Ok? Muy bien, María Eugenia ¿Lo que es la cosa que está ahí? ¿O lo que hay dentro de la imagen? Pueden decir La cosa que yo veo ahí Se son desaltean Yo cometo ese error francés Corríganme, corríganme Yo también me equivoco Media Lo que te estoy diciendo es ¿Estás mirando una sola cosa? Sin tener en cuenta el resto de lo que hay en la imagen ¿O estás diciendo que de todas esas cosas que hay en la imagen? Hay una cosa Entonces, si tú dices Hay unas pesas Puedes decir Ilia desalter O en la imagen Bueno, en español no funciona Pero en francés sería como si dijera Hay mis padres en esta imagen O hay mi profesora de yoga en esta imagen ¿Por qué en español decimos En la imagen están mis padres? Esa es quizás la cosa Pero mírenlo desde este punto de vista Ustedes están describiendo la imagen completa Y están teniendo en cuenta todo lo que hay en la imagen Entonces, en la imagen Hay unos árboles Hay un papá Y hay una mamá Y entonces, vean que Hay árboles Hay un papá Hay una mamá Hay unos papás Entonces, en ese caso dirían Ilia O está diciendo Esos que están ahí en la imagen Esos de ahí son mis papás Esa es la diferencia entre Se son Y ilia Ok ¿Cómo serían las posibles respuestas? Puedes decir Se son desalter Si estás hablando solo desalter Sin tener en cuenta el resto Ilia me paron Si estás diciendo De todas esas cosas que hay en la imagen También están mis padres O hay unos papás Ilia me paron Luz Marina, no entiendo tú Ilia sería un objeto ¿Cómo sería la pregunta para identificar? En francés sería Qu'est-ce qu'il y a dans l'image Qu'est-ce qu'il y a... Ahorita se los escribo en... Lo escribo en mi cuaderno para describirlos ahorita Qu'est-ce qu'il y a dans l'image Esa sería... Qu'est-ce qu'il y a... Il y a desalter Il y a mes parents Il y a ma prof de yoga Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Para saber Recuerden que les escribo esto ¿Qu' Est-ce qu'il y a... forma. ¿Qué es que sé? Es generalmente una cosa. ¿Qua o que? Los transfiere a la noción de una cosa. ¿Qui? ¿Qui es? ¿Qui son? ¿Qui? Recuerden que se los voy a escribir más tarde. ¿Qui es? ¿Qui son? ¿Qui es? 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 ¿Qui Rafael Gerardo Páez es un error decir no, está perfecta esa frase es decir, estas son mis pesas, se son mes alter es decir esas eso de ahí es un presentativo en el sentido en que señala esa cosa de la que me están preguntando se son mes alter es decir, ma posesión ok très bien ok, voy a voy a pasar directamente a la sección de preguntas porque voy a escribir esto que les acabo de decir, entonces las preguntas eran para responder ¿il ya? ustedes les preguntarían ¿qué es ¿quil ya? ¿dán l'image? ¿u dán les imágenes? depende si les estamos rotando por una o varias imágenes ok si son mes alter es como son mis pesas ok vamos voy a escribir es más grande tac 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 entonces si ustedes ven ¿qué es ¿qué es il ya? aquí les están diciendo si les preguntan con il ya normalmente ustedes responden con il ya entonces il ya de parent por ejemplo entonces ¿qué hacen? simplemente reutilizan vous reutilisez la même expresión que utilices por la question vous l'utilisez dans la réponse il ya de parent si no son los suyos o si son los suyos pueden decir me parent es como il ya des alter o il mes alter o se son mes alter depende son las suyas o no ok y para la pregunta con personas para decir se o se son entonces qui et sangulier ou qui son se person para example preguntas hay muchas simplemente les digo que si hay un qui están preguntando por personas entonces dicen se ma prof de yoga o se son mes parents ok porque les preguntaron con un qui utiliza selon le contexte si sangulier vous utilisez c'est si c'est un pluriel vous utilisez ce son ok pour la chose pour l'objet c'est alors qu'est ce que évidemment il m'a canté qu'est ce que c'est qu'est ce c'est ou una variación en la misma pregunta más cortico c'est entonces como ustedes tienen si tienen el apóstrofe que es lo que yo les decía ahorita si tienen el apóstrofe significa que la pregunta de base es que pero como ustedes saben que que y et no se pueden encontrar porque hay una duplicación entonces lo que hacen los franceses es que simplemente hacen esto tac 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 c'est plus fácil et quoi c'est une variación de que entonces si les preguntan con quoi igual pueden decir c'est ou ce son ça depende du contexte c'est un tapis por ejemplo si hay un tapis o se son des altères ok es que c'est clair pour vous vous avez d'autres questions par rapport a ça está claro o creo que el chat se paró voy a recargar la página entonces si la c'est qu'est qu'il ya si dans la question il y a il a dans la réponse il y a il y a si la question il y a qui ou que ou quoi la réponse c'est se singulier ou ce son pluriel por ejemplo si la imagen no irá una salta sino un tapiz diviene 7 un tapiz ok très bien donc le tiempo corre donc je continue avec le thème d'aujourd'hui c'est une lecture on va voir la destination ou l'habitation et on va introduire la ville donc on va finir la lecture du Petit Prince on va finir la lecture du Petit Prince recuerden que habíamos empezado la dedicatoria del principio y vamos a terminar ok je vous donne 30 secondes pour lire le texte chez vous individuellement les doy 30 segundos para que traten de leer recuerden que se pronuncia que no se pronuncia las combinaciones de letras etcétera ok les doy 30 segundos para que traten de leerlo ustedes recuerden que como no puedo escucharlos entonces lo que hacemos es yo les doy el tiempo ustedes tratan de leer y luego yo leo y ustedes se evalúan ustedes mismos cómo están y recuerden si no están bien tomen nota no es grave ustedes están empezando así que no es grave pero tomen nota para que corrían ok ça commence maintenant les doy otros 15 15 segundos con un 30 mejor está muy largo el texto très bien entonces recuerden voy a leer varias veces la primera voy a leer muy lentamente para que ustedes se evalúen y miren si dijeron cómo había que decirlo y si no recuerden tomar la notica para que ustedes después se acuerden ok recuerden que tienen que revisar si no no funciona donc si toutes ces excuses ne suffisent pas je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants des enfants mais peu d'entre elles s'en souviennent je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon ok espero que les ayer bien y que hayan hecho bien todas las formas que había que hacer entonces si recuerden que O U se prononce U et que ES ne se prononce pas donc TOUT comme ES ne se prononce pas il faut prononcer le T c'est obligatoire si TOUT ses excuses ses excuses excuses le S no se prononce pas et un S entre deux voyelles se prononce Z recuerden que una S entre dos vocales se prononce se prononce Z ok y vamos a ver aquí qué pasó sur le tema de le suffis c'est un verbe et comme c'est un verbe et comme c'est pluriel parce que les excuses ne suffisent pas ni le ni le N ni le T se prononce et je répète un S entre deux voyelles se prononce Z pas S final no se prononce pas ok je recuerden que la E final no se prononce pero es un monosílabo y los monosílabos es muy difícil pronunciarlos sin una vocal aunque después veremos otro fenómeno pero en principio esta se pronuncia E je veux je veux si la N es muy diferente X final ne se prononce pas bien EN EN se prononce un I EN se prononce ya bien bien B parce qu'il y a un accent obligatoire de prononcer et die parce que le R final après E ne se prononce pas recuerden que si ustedes tienen ER al final generalmente la R no se pronuncia hay veces en que se pronuncia pero son excepciones así que y además es un verbo los verbos nunca 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 cuando tienen ER atención dije ER no IR cuando tienen ER la ER no se pronuncia y en ese caso la S tiene que usar E como si tuviera una tilde dédié ce como je ce livre esto es complicado porque tiene una V no es una B es una V y además tiene una R juntas livre a l'enfant recuerde una A con la nariz A con la nariz enfant de final se prononce P K Q se prononce K A se prononce A I Q U A c'est K et T A U se prononce O autre fois parce que O I se prononce O et le S final ne se prononce pas autre fois sept E final ne se prononce pas grande au final ne se prononce pas je dois prononcer le D grande personne recorden que O N est normalement nasale pero como hay una E la nasale se va personne toute como acá le grande personne un te final ne se prononce pas d'abord de final ne se prononce pas et des enfants des enfants exagero mucho pero espero que ustedes lo escuchen mais a I c'est E mais peut d'entre elle s'en sou vienne verbe pluriel donc ni le E ni le N ni le T c'est prononce sou vienne je corri no es j como yo pero hagan como sientan esa fricción corri donc ma dedicasse aquí la c suena como una s y vean que garçon tiene cedilla porque es una o no es una n es una i ok a león verte la w a veces suena v cuando es de origen alemán y yo creo que este es un apellido de origen alemán cuando traducción traducción si todas estas excusas no son suficientes recuerden que habíamos visto tres excusas antes quiero entonces dedicar este libro al niño que fue o en otro tiempo esta persona adulta esta persona grande todas las personas adultas fueron primero niños pero pocas de estas personas pocas entre ellas se acuerdan de eso corrijo entonces mi dedicatoria a león verte cuando era un pequeño niño voilà donc la lieso le teme de George qu'est que c'est que la liaison c'est la prononciation d'un son qui n'est normalement pas prononcée plus une division de syllabes vamos a ver que significa esto ok entonces la prononciation de un sonido recuerden que son no solamente significa su su cas su cas es femenino su saco por ejemplo sino que también significa sonido que normalmente no se pronuncia no es pronunciado ok una cosa que no se pronuncia yo si la voy a pronunciar pero además yo voy a dividir esa lo que yo produzco hay una división y atención es tres important siempre que ustedes hagan una liaison no van a hacer la gana porque había dos palabras juntas esas dos palabras tienen que tener un vínculo muy fuerte ok recuerden que el lien es un vínculo un vínculo gramatical fuerte es decir es un determinante es decir un posesivo o es un artículo o es un adjetivo que están unidos a un sustantivo recuerden que nom nombre latín en francés significa sustantivo por ejemplo la liaison es un determinante plus un nom ok un son un c'est un déterminante son c'est un nom ok des syllabes de sean determinants y syllabes sean ok ese es uno de los de los de los vínculos y el otro o también puede ser un adjetivo que está seguido en sustantivo por ejemplo gran persona cuando tienen ese tipo de adjetivos que se siguen por ejemplo gran hombre es gran hombre gran g r a n d hombre h o m m e y eso es como en español gran hombre es gran hombre y ahí se hace una liaisón y si escucharon bien lo que yo pronuncié yo no dije gran d hombre yo dije gran tom y ya vamos a ver por qué también puede ser un determinante o un adverbio con un adjetivo por ejemplo la vieille dama en france no es no es no es un insulto decir la vieja dama es 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 como se dice la señora adulta anciana entonces si ustedes tienen la vieille bien que es un adjetivo que está metido entre el determinante que es la y dama que es el sustantivo ese también es un vínculo fuerte pero atención la liaisón funciona seulement seulement avec les voyelles ok ça ne marche pas avec les consolas par exemple ici je ne peux pas faire la liaison des syllabes je ne peux pas faire la liaison parce que syllabes commencent par s qui est une consonne donc les 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 exemples de liaison de la lecture ces excuses des enfants con 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 ok entonces normalment si seguimos todas las reglas que yo les he dicho que la s final no se pronuncia etc etc esto se prononcería se excuse y aquí son la división silábica ok se excuse ok comment ça se prononce réellement comment se prononcer en realidad c z ex excuse y aquí es donde está lo de prononciación dans son qui n'est normalement pas prononcé normalement ce s final ne se prononce pas mais comme ça c'est un déterminant et ça c'est un nom il y a un lien fort como es un determinante con un sustantivo hay un vínculo muy fuerte entonces yo casi que estoy obligado normalmente estoy obligado a hacer la liaison ok entonces ¿qué es la liaison? este sonidito que no se pronuncia él aparece acá lo ven en rojo c excuse y aquí es donde está lo de la división silábica resulta que yo esta z no la pronuncio con c como la ortografía me lo indicaría sino que yo lo que hago es que la pego a la palabra siguiente a la sílaba siguiente en realidad porque la sílaba aquí es excuse si ven yo hago la division aquí entre la x y la c y la x se pronuncia x ses x excuse ok donc des enfants en théorie en théorie uno debería pronunciar des enfants des enfants ¿cómo ça se prononce? des enfants y c'est ici que aparece la liaison entonces ¿qué hago? recuerden el sonido que no se pronuncia aparece y lo que hago es pegar ese sonido nuevo a la sílaba siguiente ok quand il quand il normalement normalement quand il quand il mais en réalité c'est quand il mais pourquoi t si orthographiquement sean di por la misma razón que aunque sea una c'est aquí es una z porque hay un cambio de la de la voz aquí la s la diferencia entre s y z es exactamente el mismo lugar en la boca ustedes usan exactamente lo mismo la diferencia está aquí s si ustedes hacen s ustedes no sienten que esto vibra pero si ustedes hacen s es exactamente el mismo la misma articulación de la lengua está en el mismo punto los dientes están cerrados igual la única diferencia es que esto se mueve aquí y la teila de comparten la misma la misma característica la lengua está en el mismo lugar los dientes están en el mismo lugar la única diferencia está aquí que pasa que en este caso sucede si aquí es de sordo se vuelve sonoro aquí es sonoro porque la te sonora la de ustedes la sienten aquí se vuelve sorda y entonces por eso es lógico que una te y una de se intercambien esa es la razón mecánica ok ustedes van a ver que cuando hay una de la liaison siempre siempre va a ser una de ok determinado cuando digo determinantes es por ejemplo los posesivos los adjetivos de los artículos definidos los artículos indefinidos esos se llaman determinantes porque le dan al sustantivo una cierta categoría es el mío o es uno de tantos o es el del que estamos hablando por eso se llaman determinantes plus nom entonces en este caso por ejemplo ces excuses entran dentro de esta categoría y cuando digo se es consonante voyelle ok en determinante un defini plus nom ou adjectif un enfant entonces si ustedes ven un normal normalmente le n me dice nasal mais je ne prononce pas le n la n lo que me dice es esa u la vas a pronunciar como un un como cuando recuerden como que que me está diciendo un que me está diciendo usted es ese mismo sonido y uno nunca pronuncia la n un por ejemplo un un papel uno dice un papier uno no dice un papier uno dice un papier pero recuerden Rafael c la c es una consonante y la b es una vocal entonces un y aquí hago la liaison un un n'enfant un n'enfant y aquí tengo que pronunciar la n la n que no se pronuncia se pronuncia un n'enfant y por eso en francés hay hay un un chiste que dice les n'enfants es como decir a los niños los 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 n'enfants normalmente normalmente hijos niños se dice n'enfant pero es como decir los n'enfants porque los niños no no conocen ese concepto de la liación y para ellos la palabra no es n'enfant y que uno dice n'enfant sino que la palabra para ellos es directamente n'enfant para los niños la palabra no es n'enfant sino n'enfant y eso hace que en francés sea un chiste para como para decir usted es un niño y y lo traigo como a la época de la niñez pero bueno eso es algo que lo verán si algún día vienen y no hablan con un francés ok pronún personal verbo ça c'est obligatoire ils habitent ils habitent aquí recuerden que eso ya lo habíamos visto la diferencia entre ils sont et ils ont es exactamente eso les adjectifs plus plus le nom es lo que les decía grand homme y como les decía cantil la liaison du dé c'est un té grand homme hay una frase en francés que dice napoleon était un grand homme mais un homme petit porque tienen la misma el mismo juego de palabras de gran hombre hombre grande no es lo mismo decir un gran hombre que un hombre grande entonces napoleon era un hombre pequeño napoleon no era un hombre pequeño no era un hombre grande napoleon no era un hombre grande pero era un gran napoleon n'était pas un hombre grand pero era un gran hombre los adverbios adjetivos tres interesantes tres muy es un adverbio interesantes es un adjetivo tres interesantes y las expresiones fijas son cosas que uno dice que no tienen en realidad mucho sentido pero que significan algo por ejemplo cantar la lison du TCT cantar es como en cuanto a cuando dicen por ejemplo en cuanto a los adjetivos cantos adjetivos il varie en masculino femino ok es que vous avez de question sur ça hoy estoy muy teórico lo siento este tema es demasiado complejo como para no darles como una visión más global o se cayó el chat o se me cayó el video pero no veo preguntas de ustedes significa que está está muy bien lo que estoy diciendo ok très bien donc c'est clair c'est bien compris tres interesant no es beaucoup es es mucho y muy es très très interesante son por ahí veo una pregunta muy interesante si los horarios cambian con el invierno tenemos que negociar vamos a ver cómo lo cuadramos tengo que hablar con el consulado de aquí de París eso es un tema muy interesante porque normalmente cambiamos de hora al final de octubre así que tenemos tiempo ok pas question c'est clair c'est clair comme l'eau ok très bien donc j'habite à le thème d'aujourd'hui rappelez-vous qu'on parlait de l'espace on avait dit je viens de Colombie je viens du Pérou je viens des Pays-Bas ok venir de avec la préposition de aujourd'hui on va parler de la préposition à par exemple j'habite à attention en français on n'habite pas un nous habitamos en en français c'est j'habite à attention c'est très important ok donc nous avons quatre personnes nous allons entendre ces quatre me disent si ils écoutent c'est une gravation con un système de vox synthétique et tout a ver si si fonctionne ok on va écouter écouter et lise et observe ok salam aleikoum nous sommes les dupont nous allons au sénégal pour les vacances ce que vous entendez entendez escuchen l'audio no veo respuestas en le chat ok donc réécouter réécouter et observer la transcription est leïda ok pour lo que quiero c'est que escuchen et que miren ok salam aleikoum nous sommes les dupont nous allons au sénégal pour les vacances ok très bien Kalimura je m'appelle Elena je voyage en Grèce cet été Kalimura je m'appelle Elena je voyage en Grèce cet été gutantag je m'appelle Issa j'habite en Autriche gutantag je m'appelle Issa j'habite en Autriche bonjour je suis Lia cet été je vais à Monaco bonjour je suis Lia cet été je vais à Monaco disculpen les voces sont voces synthétiques générées par le computateur donc qu'est-ce qui est intéressant bon première chose la première parole est la forme de dire buenos dias en le lugar en que ils vont par exemple en Sénégal je crois que c'est une de les langues de Sénégal dicen Salam Aleikum es como buenos días viene del árabe que significa la paz esté contigo y es el buenos días de los árabes calimera es el buenos días en griego que ya va a Grecia guten 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 es alemán y bon jo es en provincial que c'est l'idioma original que se hablaba en el sur de france ok donc nous allons au Sénégal je voyage en Grèce j'habite en Autriche je vais à Monaco est-ce que vous vous rappelez quelle est la règle me pouvez decir cuál es la règle piste peu importe si c'est le verbo là si c'est le verbo là si c'est le verbo là ou si c'est le verbo là peu importe tous les verbes se comportent de la même forma no importa cuál sea el verbo que utilicemos ok no importa lo que importa es que hay después del verbo se comporta exactamente igual no importa qué verbo se ok bueno los dejo observar mientras abro la ventana para tener más luz y me van a decir cuál es la regla quiero ver en el chat quiero ver cuáles son sus hipótesis ok je vais vos hipóteses ale écriv si milena porque se dice en autriche y no a por por qué esternos dice primera persona singulier primera persona plural j'habite en autriche j'habite en monaco je voyage en grèce joset 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 es una parte de la respuesta joset tiene una parte de la respuesta vil pays mot clé pays palabra clave pays todos los verbos están en presente todos denme pues hipótesis hipótesis quiero ver hipótesis todos se presentan sí y se presentan todos pero quiero que me digan qué pasa con lo que está en rojo porque hay variación dígame cuál es la regla de la variación héctor se coloca a cuando es una ciudad esa es una parte de la respuesta pero aquí no hay ciudades todos son países monaco es súper chiquito súper minúsculo pero es un país ah carlos carlos atención carlos j a c diana 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 caizada tiene una parte de la respuesta también mario atención o senegal senegal c'est un pays o grèce grèce c'est un pays en autriche autriche c'est un pays a monaco monaco c'est un pays ¿ustedes no se acuerdan que yo les dije que las que les dijimos hace mucho tiempo les pays son masculin femino ¿no se acuerdan de eso? senegal grèce autriche no tiene que ver con que el verbo se termine lo que se termine que sea aller o que sea voyager o habiter o aller siempre van a comportarse igual bueno no veo no veo las buenas teorías ¿dónde están las teorías? háganles pues están diciendo ¿para dónde van o dónde viven? fíjense en el país fíjense en el país ah Hugo ah Hugo ah Margot très bien le senegal la grèce l'autriche l'apostrophe et monaco c'est monaco monaco c'est pas le monaco on dit la monaco monaco c'est monaco donc si je dis le sénégal la grèce l'autriche monaco donc Bueno, ahí ya está más claro. Bueno, antes de que yo les ponga la regla, quiero ver ustedes que me dicen. Alors, quelles sont vos hypothèses? Si tu vas dans un pays masculin, tu écris O. Donc, être, habiter, aller, voyager, peu importe. Donc, plus A, O, singulier, O, pluriel, ON. Venezuela, c'est masculin, le Venezuela. Donc, A, si c'est un pays sans article, par exemple, Mónaco ou Madagascar ou Cuba, c'est des pays sans article. Recuerden que Cuba, Madagascar, Mónaco, son países, pero no tienen un artículo. Entonces, es A. No importa si utilizan, être, habiter, aller, voyager. C'est pareil. Et, attention, toutes les villes, c'est A. Toutes. Todas las villas, las ciudades, son A. Excepto las ciudades que tienen un L, o que tienen L en el nombre. Por ejemplo, si ustedes conocen las 24 horas de Le Mans, que es en la carrera de 24 horas de automóviles, la ciudad tiene LE en el nombre. LE, Mans. Entonces, en ese caso, uno dice, je vais O, A, U, Mans. Pero es porque el nombre de la ciudad tiene LE incluido en el nombre de la ciudad. Habiter O plus P, I, Masculen, comenzan par Consone. Attention. Si C, Masculen, et qu'il commence par Consone, vous utilisez O. Par exemple, au Brésil, c'est LE Brésil, ce n'est pas LA Brésil. OK. Si c'est un pays masculin qui commence par Voyel, ça se comporte pareil, comme le féminin. OK. Donc, O, pluriel, évidemment, pays pluriel. On dit les États-Unis, on dit les Philippines, on dit les Pays-Bas. OK. Et AN, c'est soit pays féminin ou soit un pays masculin qui commence par Voyel. OK. Donc, si vous utilisez ce verbe pour dire, soit la destinación, aller, aller a, c'est-à-dire la destinación, ou voyager aussi la destinación, soit parce que vous parlez de la situación, si ustedes hablan del destino, es-à-dire, de un punto A a un punto B, si hay un desplazamiento, utilicen esto, ou si hablan de, de una situación geográfica, por ejemplo, estar en, ou vivir en, en francés no se dice être en, se dice être a, je suis a, par exemple, je suis au métro, estoy en el metro, si hay un desplazamiento, estoy al metro. OK. Donc, attention à ça. On va, est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? ¿Vos avez de questions? Tenemos cinco minutos, así que si tienen preguntas, es ahora. ¿C'est clair? Ok, donc. Pratiquons, on va pratiquer. Alors, vous allez me dire, le pays, Mexique, Espagne, Pays-Bas, France. Est-ce que c'est le, est-ce que c'est la, est-ce que c'est l'apostrophe, ou est-ce que c'est les. Habiter et vivre sont des synonymes. Les gens utilisent plus souvent habiter, le mas utilizado habiter que vivre, pero vivre es totalmente aceptable. La gente siempre te va a entender, no va a haber un problema de comprensión. Sí, Mario Gené, ¿qué dije? Querida. Entonces, no veo respuestas. Mexique, Espagne, Pays-Bas. Ahora, attention, je parle de l'article. ¿Qué artículo tienen los países? No estoy diciendo cuál es la respuesta todavía. Estamos en dos partes. Par exemple, Rosa y César me dicen le Mexique. Eh oui, c'est le Mexique. Alors, Espagne. C'est quoi pour Espagne? Ah, no. Recuerden que Mexique es una excepción. Ah, très bien, Hugo. L'Espagne. L'Espagne. ¿Por qué? Parce que ça commence par Valle et voilà. Recuerden, es la misma historia que les he estado diciendo. Si es la ou le y hay una nueva vocal, va, el apostrophe. Peiba. Peiba. Très bien. Le peiba. Y finalmente, France, France, France. France, France, France. Y Francia. No me van a responder de Francia. Ah, oui. C'est la France. Donc, ya tienen esa información, ya saben qué artículo es ahora. A, o, en, o. Ok? J'habite. 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 Très bien. J'habite. 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 O, Mexique. Parce que c'est le Mexique. Y recuerden, donde tienen a más le, eso ya lo habíamos visto, cuando tienen a más le, eso va a ser automáticamente o. A, l'u. Esther, no. Mexique. Es le Mexique. No puedes decir a Mexique. Luz Marina, puedes decir, ¿Ya habite lo Mexique? Sí, se puede. Pero no, más correcto. Ok? Esther. Très, très, très bien. Vous habitez en España. Vous habitez en España. Très bien. Filipina. Filipina. Très bien, Milena. Très bien. Vous habitez au pluriel Philippines. Et finalement, Cuba. 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 Ah, veo que se acuerdan. Veo que se están acordando. Veo que se están les habitez a Cuba, parce que Cuba n'a pas de, n'a pas de, d'article. Ok? Très bien. Esther, attention. Cuba, c'est une excepción. Pourquoi? Parce que, la respuesta sería porque Cuba es una isla y normalmente las islas, normalmente, digo, las islas no tienen artículo. Ok. Bon. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Bonsoir mardi prochain et jeudi vous avez votre prof Alejandra. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana y el jueves tiene cita con Alejandra. Salut!